Hace unos días Luna ex integrante del programa de televisión azteca compartió la noticia a una revista nacional. Tras el surgimiento del rumor de que una de las participantes del programa Enamorándonos se había practicado un aborto, Jessica rompe el silencio y habla del tema. Recordemos que Mauren Pantiga, alias Luna, reveló que mientras estuvo en el programa, se enteró de que Jess se practicó un aborto y no dudó en compartirlo. Para mí una vida es muy importante, si Dios te da una bendición, pues tienes que aceptarlo. Es parte de tu destino situación que no es mi caso, contó a sus seguidores y negó que se haya practicado un aborto. Además, aprovechó el espacio para darles tips a los jóvenes de que se cuiden de embarazos no deseados. Cuando regresamos de vacaciones de diciembre, ella no llegó al llamado, se tomó una semana más y regresó muy mala de salud, no se comentó nada, pero yo me enteré que acababa de abortar de un mes, de un amoroso, y dicen los rumores que era de Jeremi, aseguró Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!